Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer enorme reencontrarme con todos ustedes para brindarte toda la información de la actualidad, de todos los acontecimientos de la semana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos encontramos nuevamente en la apertura de Percián Informativa, como cada mañana, como cada día. Nos podés escuchar desde la señal urbana para todo el país en el dial de la 98.9. Así mismo también en transgiversación con el live de Instagram y también en la página oficial de Facebook, que también salimos en vivo. Directamente también nos podés, por la vía de comunicación, podés mandarnos tu mensaje a través del número de 22 16 13 21 70. Enviarnos tu mensaje, un mensaje de texto, como también puede ser un comentario, un audio de 30 segundos, que más adelante en el programa lo estaremos pasando. Podrás comentar de todos los temas que iremos tocando durante esta misma edición. Un día hermoso, bello, por aquí desde la localidad de Verónica. Un día típico, más bien un día típico. ¿Por qué digo que es un día típico? Porque en el día de ayer se jugó la anteúltima fecha de la edición de la Copa Libertadores en la zona de fase de grupos, en el cual Boca empató contra Libertad de Paraguay en un empate 0-0 sin igual. Un empate que la verdad que fue un fiasco, chato, un partido bastante exuberante, extravagante. Más bien, si nombramos el contexto, se condecoró el 80 aniversario, el cumpleaños número 80 de la mística bombonera desde su inauguración del estadio Alberto J. Armando. Tras 204 días de inactividad, que se reinició un partido en ese mismo estadio, tras 204 días de inactividad, tras todo lo que había sucedido a través de la pandemia, todo lo que pasó, la verdad que fue un día típico. Un día típico por el empate, por cómo se da en el contexto, ante un equipo que también se estaba rearmando, tras la destitución de su técnico Ramón Díaz. La verdad que es un día típico, sobre todo por cómo se da, porque toma mucha trascendencia el empate, toma mucha trascendencia, pero más bien, si quiero empezar a tomar un punto para que podamos empezar a comentar sobre el partido, quiero elegir el primer punto, el cual es Franco Soldano, que el día de ayer fue noticia, fue furor, en las redes salieron todos los memes, por supuesto, a criticarlo. Pero, lastimosamente para él, también, que no tiene la culpa, por todo lo sucedido de ayer, mi punto clave de hoy es eso, y vamos a empezar a comentar sobre aquello, sobre aquel. Bueno, lo primero que quiero decir, para dejar en claro, para poder comenzar, es que Franco Soldano, el delantero de Boca, no está a la altura de la primera de Boca, claro que no lo está, no está a la altura de un 9 en la primera de Boca, no está a la altura, como también hay muchos otros jugadores que se pueden analizar, jóvenes, en la actualidad de Boca, en el primer equipo, que tampoco lo están, pero primero quiero arrancar por él, quiero comenzar con él, como futbolista, 18 partidos, 2 goles, 18 partidos contando amistosos, con Boca Juniors, en el equipo de primera, con el Club Zeneise, ¿por qué digo esto?, que no está a la altura de la primera de Boca, no está a la altura, no está a la altura, no demostró ayer jerarquía o el talento de un 9 para definir en el área, no está a la altura, muchos me dirán, no, pero Gaby actúa de manera excepcional para el funcionamiento que pide Miguel Ángel Ruso en el equipo, se arrastra a marcas, golpea, choca, aguanta la merma física, la aguanta, la sostiene de una manera fenomenal, choca, trae marcas para que Tevez tenga una soltura a la hora de atacar y pueda avanzar hacia adelante, para que también Salvio pueda pasar, para que también Obando pueda pasar por el otro lado, no muchachos, no, 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 no está a la altura de Boca, no me vengan con el funcionamiento, ¿por qué digo esto?, porque si vos analizás los 9 de Boca en la última década, en la última década, solamente estamos analizando los 9 de Boca, aunque sean los más destacados, primero Santiago Silva, el uruguayo Santiago Silva de la época de Falcioni, que también hacía goles, hacía goles haciendo el mismo funcionamiento, se llevaba a las marcas, chocaba al estilo ropero, chocaba, marcaba, aguantaba de espalda y era determinante cuando las papas quemaban, Santiago Silva era eso en la época de Falcioni, un equipo que nadie lo va a olvidar, por supuesto, no se va a olvidar, indefectiblemente de la salida, de cómo sucedió la salida de Falcioni, Santiago Silva, otro que también fue un 9, que la verdad que era pésimo, Manuel Gigliotti, que era pésimo, era pésimo, pero mal o bien, a la larga o a la corta, hacía goles, hacía goles, Benedetto, por ejemplo, Benedetto que no puede ni entrar en la terna, pero tampoco estamos comparando entre 9, estoy diciendo en este sentido de que todos estos delanteros que estoy nombrando hacían goles, Benedetto ni hablar, calidad, precisión, pegada a larga distancia, llevaba marcas, tenía un partido malo, pero por ahí el hombre la tocaba y entraba al arco, tenía hasta esa fortuna, esa fortuna que Soldano no la tiene, por supuesto que no la tiene, tenía hasta esa fortuna tenía, Benedetto, Darío Benedetto, tenía hasta la similitud con Martín Palermo a la hora de definir, pero esa es otra cuestión, son dos contextos diferentes, son dos identidad por el equipo, por el club de la Ribera, son dos identidades diferentes, porque Benedetto se fue a uno de los mejores equipos de Francia, o quizás el mejor históricamente, el Olympique de Marsella, de la manera en que se fue, son dos jugadores diferentes, son dos 9 diferentes, pero mal o bien, Benedetto hacía goles, Ávila ni hablar, Ávila, Guanchope Ávila ni hablar, aguante de espalda, pegada, gambeta, arrastra marcas, todos estos nombres que te nombré de 9 en la historia de Boca, en la última década, porque si nos ponemos a mencionar de dos décadas atrás, tres décadas atrás, la verdad que Soldano queda chico y más deja de afirmar de que no está a la altura de lo que pide Boca, no está a la altura, no hace goles, no hace goles, todos estos 9 hacían lo mismo, el mismo funcionamiento que Soldano, el mismo, atraían, marcaban, golpeaban, pero a pesar de todo, a pesar de la merma física de gaste superior, hacían goles en momentos decisivos, Gigliotti no se puede comparar con ninguno de los otros tres, por supuesto que no, era malísimo, era malísimo Gigliotti, era muy malo, muy malo, desastroso, pero hacía goles, hacía goles, que es lo fundamental de un 9, que tienen que tener un 9, y más en un club con este prestigio, con tanta historia, bueno, no, esto no quiere decir que Soldano es un mal jugador, esto no lo hace un mal pibe, no lo hace un mal jugador, claro que no es un mal jugador, no es un mal 9, pero no está a la altura de Boca, no está a la altura de Boca, porque la función que tenían los otros, hacían goles igual, teniendo la misma función, uno lo hacía mejor que otro, por la jerarquía, por la característica individual, pero no está a la altura de Boca, Soldano, muchos me dirán, no, pero es un pibe, no te metas con él, pobre, es un pibe, no, 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 Franco Soldano, no es ningún pibe, 26 años, hace 7 años que jugaba en el Besiktas de la liga belga, no es ningún pibe, no es ningún nene, 26 años, se le puede cuestionar, no es indiscutible, se le puede cuestionar, por más funcionamiento que quiera ruso para el equipo, para el primer equipo, así que dicho todo esto, me parece que habría algo que analizar ahí, habría que mirar y destacar de que eso tiene que cambiar, muchos me dirán, no, pero no, porque no, sí, sí, hay que cambiar, pero no tiene recambio tampoco, ¿por qué? porque Sarate no juega, no juega hace bastante, recién ahora empezó a jugar, en el día de ayer empezó a jugar, tuvo sus primeros minutos, no, no tiene recambio, así que esto sería un punto clave que tendría que cambiar Boca, que tendría que cambiar el equipo, me parece, es una determinación, porque ahora a la largo de la corta, todas las que ras, todas las que pifarrás, se te vuelven en contra, y tuvieron la suerte de que el equipo que le tocó, Libertad de Paraguay, que está rearmado, no fue efectivo, también tuvieron esa suerte en los contragolpes, pero bueno, antes de saltar al análisis del partido de Boca, primero hagamos la última mención de cómo fue la jugada, la jugada la verdad que fue grandioso, el primer gol que cerró, que pifió Soldano, el primer gol que pifió Soldano, en el primer tiempo, en los primeros minutos, un pase de Tevez que la verdad que lo sacó de la galera el pase de Tevez, salió de la galera, un pase que la verdad que parecía que se iba a la derecha, Salvio le pasaba por el otro lado, los defensores iban todos a la misma dirección que Carlitos, Soldano estaba abierto por la izquierda solo, completamente solo, y Tevez inventa un pase sacando el conejo de la galera, lo saca de la galera, un pase cruzado, le pasa por el lado de los defensores, nadie se la vio venir porque la jugada fue literalmente muy ligera, muy ligera, Soldano de cara al arco, frente al arquero, ante el arquero, solo, con todo el tiempo, no sé si del mundo, pero con mucho tiempo, para decidir qué quería hacer si cambiarle al palo, pegarle, con todo ese tiempo, mira el piso, agarra la pelota, le pega flojo, muy flojo le pega, muy, 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 pero muy flojo, muy, 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 demasiado flojo, esa no es la característica de la pegada de un 9, mira el piso, poca confianza, no es culpa del pibe tampoco, no, por supuesto que no es culpa del chico, no, claro que no lo es, no, 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 no lo es, por supuesto que no es de él, pero, indefectiblemente, 19 partidos en boca, boca no te va a esperar, boca no te va a esperar, no va a esperar mucho tiempo, a que empieces a meter goles, a Benedetto lo esperaron, sí, a Benedetto lo esperaron, así como muchos otros lo esperaron, pero de la forma en que definió, te da a entender de que no está para la primera de boca, en los próximos bloques, en el próximo bloque, analizaremos otros jugadores que tampoco están para la primera de boca, pero Soldano es uno de ellos, al primero al cual hay que apuntar, porque boca necesita solucionar ese problema de gol, el problema de gol que tiene, porque la línea defensiva de boca, en el día de ayer, para ya poder analizar el partido, la aguantó, pero lo aguantó contra la libertad, hay que ver si contra equipos más armados, podrá aguantar la línea defensiva de boca, porque mal o bien, el día de ayer, libertad de paraguay, desparramó al equipo, el equipo paraguayo desparramó al equipo Ceney, se lo desparramó, por todo el sector del campo, salvo, a excepción, a excepción de la última línea, Izquierdos y López, a excepción de esa última línea que estuvo intacta, solamente eso, que mantuvo, que mantuvo una soltura, ni hablar del arquero, no, ni hablar del arquero, por eso mismo digo que para que Boca sea candidato a ganar la copa de libertadores, deberá solucionar el problema 9, el problema del gol, que lo requiere, lo requiere a rajatabla, inmediato requiere solucionar ese problema, no puede depender solamente de Tevez y de Salvio, de lo que haga Tevez o de los goles de Salvio, para salvarse a sí mismo, necesitará también, porque el partido de Boca ayer fue un fiasco, fue un fiasco el partido de Boca, el reinicio, el reinicio o mejor dicho la reinauguración de la bombonera, todo el predio limpio, todo fantástico, todo pintadito, todo bien colocado, el cumpleaños número 80 de la bombonera, una historia mística, copera, una historia la verdad trascendental en el club, a nivel institución, infraestructura, todo fantástico para ver un partido que no estuvo a la altura de semejante historia, un empate 0 a 0 ante un equipo que recién se estaba armando, no, 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 da mucho para hablar, deja mucho para hablar, claro que lo deja, obvio que sí, obvio que lo deja, fue un partido que fue un fiasco, yo me dormía, les juro que me estaba por dormir, miraba el segundo tiempo, sacando el primer tiempo que tuvo Boca sus chances, sacando el primer tiempo que Boca tuvo chances, te tuvo que haberla aprovechado, porque contrario que otro equipo le puede pasar factura, después del segundo tiempo, te dormía, te dormía, Boca te dormía, estaba sentado tranquilito mirándolo en la cama y te dormía, la verdad que te dormía, en mi caso me dormía, necesitará Boca también recuperar a sus laterales, Fabra por ejemplo el día de ayer, Fabra se le notaba mucho la falta de fútbol, se le notaba una figura, la verdad que una figura bastante ancha, por no faltarle respeto a la persona, pero se le notaba al colombiano la falta de fútbol, no encaraba, no salía para adelante, se quedaba estático, volvía, retrocedía lentamente, no, a Fabra en el día de ayer, el colombiano Fran Fabra, le faltaba, le faltaba mucho fútbol, necesitará recuperar a sus laterales para tener una secuencia ofensiva mucho más duradera como la tuvo en el campeonato y así poder volver para atrás, porque la lentitud que volvía a Boca contra un equipo más armado lo va a sufrir, lo va a sufrir y va a tener que dejar de depender de las jugadas de Tevez, del nivel de Tevez, del nivel de Salvio, de los goles de Salvio, va a tener que buscar otras variantes, ni hablar, no analicemos tampoco el partido de Obando porque el partido de ayer de Obando fue inanalizable, también fue inanalizable, pero más adelante lo vamos a tener que solucionar. Por eso mismo digo, si no se soluciona todo esto, el tema del 9, el tema de la defensa en contragolpe contra equipos armados lo va a sufrir, indefectiblemente si clasifica, lógicamente que va a clasificar octavo de final, porque ayer desperdició esa chance Boca, la desperdició por no poder solucionar estas características. El tercer partido le pasó factura, no se puede comparar el primer partido de Boca en el reinicio del fútbol argentino, por lo menos el reinicio de los equipos argentinos que juegan la Copa Libertadores, no se puede discutir el buen nivel que tuvo Boca en el primer partido, pero en el segundo ya empezó a mermar y en el tercero ayer parecía un fiasco, dependía solamente de Tevez el partido parecía y de Salvio, es un fiasco, las ideas no estaban claras, el 5 la verdad que Jormann Campuzano, el colombiano, no se lo daba seguro, había muchas cuestiones a analizar y a solucionar. Bueno, dicho sea de paso, dejamos el número de la radio, el número vía de comunicación para comunicarte con la radio y con el programa Presión Informativa 22 16 13 21 70, reiteramos, para comunicarte, para insultar a quien te habla, insultar, analizar sobre este tema, qué te pareció el equipo de Boca ayer, qué te pareció, cómo lo viste, cómo lo vieron, qué les parece, qué creen que debería cambiar en el sistema o en la formación, reiteramos el número 22 16 13 21 70. Bueno, efectivamente ese será el tema del día de hoy, por lo menos por unos minutos, así que bueno, vamos a una tanda musical y seguimos con más de Presión Informativa.